Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este vídeo les quiero enseñar cómo hacer un ramo de rosas y fresas que queda muy bonito y es muy fácil de hacer. Ojalá y les guste. Lo único que vamos a necesitar es cinta adhesiva, tijeras, palillos para brochetas, el papel con el que vamos a enredar el ramo, papel plástico, el que utilizamos en la cocina, rosas, pero ustedes pueden ponerle las flores que tengan o que gusten, y nuestras fresas. Lo primero que vamos a hacer es colocarle el palillo a la fresa. Enseguida vamos a hacer ramitos de fresas y nos vamos a asegurar de que en la parte de arriba las fresas vayan quedando parejas. Le vamos a poner un poco de papel y esto es para poder sostener los ramitos. Y ya que tenemos todos los ramos de fresas, ahora vamos a unir todos en un solo ramo. Y miren, es muy fácil, solamente nos aseguramos de que vaya quedando como en un círculo si se puede. Y ahora con un papel plástico vamos a hacer un solo ramo. Ahora voy a colocar las rosas de una en una, todo alrededor del ramo de las fresas. Ya que tenemos cuatro o cinco rosas, le vamos a poner un poco de papel para ir sosteniéndolas y que no se vayan a mover. Y ahora que ya tenemos todas las rosas alrededor, vamos a unirlas en un solo ramo. Este es el papel con el que voy a enredar el ramo. Lo único que hice es que lo corté en cuatro pedazos iguales. Y ahora lo voy a poner un poco en esquina porque quiero que quede en pico los cuatro pedazos de papel. Así de esta forma y que vayan tapando la parte de abajo. Y miren, es muy fácil enredarlo. Pues miren, así es como queda. Y si va necesitando de ponerle un poco de cinta adhesiva, también es mucho más fácil. Ahora le voy a poner un moño para que se mire mucho más bonito. Y pues miren, así es como queda el ramo. A mí me encantó. Es un ramo muy bonito y muy fácil de hacer. Ya miraron que fácil es colocar todas las fresas, las rosas alrededor. Y pues con cualquier papel que ustedes tengan que esté bonito, solamente lo enredan alrededor con un moño que se mire muy bonito. Y pues para un regalo está perfecto. Está muy bonito. Ahí están regalando rosas y algo que pueden comer. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejarme su comentario. Suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.